¡Suscríbete al canal! 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 y ya, así que Slaking, más allá de esta opinión, de las cosas, necesita que su habilidad exista o que se le corten los stats mucho, a la mitad básicamente si no va a haber problemas con su, porque es que estaría muy roto, punto, es que es la realidad, y yo sé que hay gente que por ejemplo con Blizzy me dijo, no, pero es que Blizzy siempre debería ser muy OP, sí, está bien ser OP, pero no estar roto, ok esa es la diferencia misma cosa con Slaking, está bien que sea OP, que sea muy fuerte, tiene que serlo porque es muy fuerte, pero no estar roto más allá de que ningún otro Pokémon en el juego, porque este sería el Pokémon que tener y todos los demás para que tenerlos, tiene que haber siempre un balance en los sistemas y en este caso no habría un balance con él pero, pero, reitero, se puede solucionar cortándole sus stats o agregando habilidades al juego, que es algo que deberían agregar también, porque Shedinja por ejemplo, también tiene problemas dentro del juego ya que él no tiene uno de PS, uno de salud, uno uno, literalmente uno de salud que si lo tocan, lo vuelven a ver y se muere y ustedes dirán, pero porque es así es porque él tiene una habilidad que si no es un ataque este súper efectivo no le va a hacer daño así que si no es ese tipo de ataque si no es un ataque así no le va a hacer ningún daño su punto de salud queda sigue ahí y él sigue atacando y evadiendo y demás así que esa es la cosa con con ellos, ese tipo de Pokémon este, ahorita en el juego y bueno, para concluir un poco este video quería agregar un par de opiniones sobre sobre el actual, sobre en sí la tercera generación en general primero, tiene que haber una actualización ahorita en septiembre como máximo digo, podría estar en agosto pero en septiembre como máximo porque y una actualización grande me refiero porque tiene que haber una cada cuarto del año que ya nos habían prometido cuatro una cada cuarto del año septiembre es el último mes de este cuarto así que en septiembre tiene que haber una actualización grande sea la tercera generación o no algo tiene que haber dos una cosa que necesita el juego seriamente son otras mecánicas para poder acomodar a ciertos Pokémon como las habilidades para que existan habilidades dentro del juego tiene que haber un cambio en el sistema de batallas no en el sistema de gimnasios porque hay gente que confunde esas cosas pero en el sistema de batallas de cómo se batalla de que hago tap, tap, tap y slides tiene que haber una manera diferente de batallar sea por turno sea como sea pero tiene que haber algo diferente para poder acomodar cosas como habilidades y ataques especiales como sustituto por ejemplo o como el ataque de Delivered que es un regalo que puede curar o dañar al oponente o el ataque de Smeargle que se llama Sketch y lo que puede hacer es copiar permanentemente un ataque del oponente ese tipo de cosas ellos no están en el juego si casi seguro que es por sus ataques diferentes a los demás porque los demás simplemente lo que hacen es dañar y ya no hacen ninguna otra cosa en particular se tienen que haber cambios hacia eso definitivamente en el juego para que puedan funcionar cosas como ellos como Slaking como Shedinja y demás y para concluir hay otro Pokémon del que no hemos hablado que es Castform Castform tiene la particularidad de que cambia de forma dependiendo del clima ya hemos hablado y se ha dicho antes y el interés de Niantic por agregar estados climáticos dentro del juego o sea que si alrededor de ustedes está lloviendo en la aplicación se va a representar se va a ver que está lloviendo y puede que haya cambios en Spawns y demás gracias al clima tiene sentido que eso salga no se ha dicho nunca una fecha para esto se sabe que es algo en lo que han estado trabajando desde hace mucho tiempo pero nunca se ha dicho que esto vaya a llegar a ciencia cierta lo que diría yo es una de dos cosas uno o Castform cambia gracias al clima local dígase reitero si está lloviendo en mi localidad y se ve en el juego que está lloviendo Castform va a cambiar a su forma lluviosa ok eso es una opción la otra opción es que ciertos tipos de ataques empiezan a existir como día soleado por ejemplo o ring dance o danza de lluvia para poder hacer que llueva porque son habilidades que existen que hacen que en la batalla empiece a llover o empiece a haber sol o se ponga a nevar no lo sé es un tipo de habilidades que actualmente no funcionan con el sistema normal que eso vuelve al punto anterior simplemente creo que tiene que haber un cambio seriamente en el sistema de batallas creo que el cambio en el sistema de batallas traerá consigo el pvp al juego lo que reitero le va a ser un vuelco total al juego si es que lo llegan a agregar creo que eso es una siguiente actualización grande en este mismo año ahora último punto y para concluir ahora si el video que viene primero tercera generación o sistema de batallas cambio en sistema de batallas lo lógico lo lógico sería que primero salga el sistema de batallas ahorita en septiembre y en noviembre como ya habíamos dicho tres meses después del primer indicio salga la tercera generación ya habiendo puesto en juego todos los cambios habilidades nuevos ataques tal vez puede que salga Delivered o Smeargle antes de eso gracias al nuevo sistema de batallas etc pero el problema es que no hay ningún indicio de eso a pesar de que es la opción lógica no hay ningún indicio de que haya un cambio en el sistema de batallas ni nada por el estilo así que puede que la tercera generación sea lo que salga en septiembre no se sabe honestamente quiero que en la hoja en los comentarios pongan sus bueno ya sea otras preguntas que tengan para ver si hacemos otro video como este o si tienen alguna idea dice ok no pero tal vez podrían hacer tal cosa o Shedin ya le podrían poner 100 de puntos de salud porque bla 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 no lo sé un amigo mío por ejemplo me dijo Slaking podrían dejarlo igual de fuerte super OP super todo pero que sea lento o sea que el ataque rápido sea como hacer cuatro juntos eso es otra opción y eso es otra posibilidad realmente para balancear Slaking así que hay lo malo de este tipo de opciones rápidas que de quitemos el SP o nerfemoslo o hagámoslo más lento es que no hacen que el juego sea más completo sino simplemente arreglan un problema poniéndole una curita encima ya entienden y esa no es la idea así que bueno es todo pero ahora si les gustó el video déjenle su like nos vemos muy pronto con más y en el próximo video adiós Chau 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 Chau